¡Suscríbete al canal! Joderamente difícil y luego tienes el modo jugar con una bruja, que solo tendrías poderes de brujas, jugar con un asesino, que solo tendrías cuchillos y dagas, y el más interesante es el modo jefe o el modo villano, que descubre qué sucedió con tres de las jefas de la historia principal. Vamos a ver qué tal esta, que yo más o menos sé qué más o menos, pero bueno, vamos a probar. ¿Qué demo? ¿Cree que me habían cortado en pedazos? ¡Uf! Me duele la cabeza. ¡Eh! ¿Quién eres tú? ¡Silencio! Mi cabeza está zumbando. Al parecer ambas fuimos resucitadas, pero nuestras almas fueron unidas. ¿Cómo que alguien unió nuestras almas? ¿No podemos separarlas con un cuchillo o algo así? Me da lástima, plebeia. Tú y la idiotez con la que has sido maldecida. Si intentamos resolver este problema con tu ignorancia, terminaremos matándose a las dos. ¡Corre! ¿Quieres decir a las tres? Eso no se ve bien. De cualquier forma, intentaremos seguir adelante. Debe haber alguna forma de separar nuestras almas. Vale, empezamos así. Esta no esquiva, esta protege. El ataque normal es un ataque normal. Esta tiene una especie de teletransporte. Cualquier ataque suyo es mágico, pero me va recuperando magia. Y esta sí que... Esta es a distancia. Lo que mola es el ataque... El ataque en salto. El ataque triángulo es una patada. Y esta sí que es esquiva normal. Pero lo que mola es el salto y este ataque. Porque es bastante potente. Como he dicho, esta lo que hace es proteger. O sea, es el que hace como de escudo, la chica, haciendo esto. Esta no esquiva, por lo que bueno. Corre un poco más. Ya veis. Perfecto. Para que veáis más o menos cómo es. A la maga no la he usado casi. No la he usado casi, la verdad. Vamos a ver si la uso. Para que veáis un poquito. Vale. Tiene su propia historia también. Me fijé con las conversaciones del jefe. Vamos a ver. Bueno, como veis, va recuperando un punto cada segundo. Que no está nada mal. Pero si cambio, pues no recupero nada. Por ejemplo. ¿Veis? Que ahora no recupero nada. ¿Cómo pasaremos esto? Apartate, plebeya. Un simple hechizo de teletransportación por arreglar esto. Esto no puede estar pasando. Simple, ¿verdad? Corre. Y aquí, esta conversación se atasca literalmente. Le tengo que dar el triángulo. Pero nos da a entender de qué podemos hacer esto. Simplemente. Vale. Correcto. Está interesante por la mecánica de que cada una hace una cosa distinta. Vamos a ir por arriba. Ahí va. ¡Yay! Mira, esto recupera magia. Podemos hacer esto. Pues espera. ¡Eh! Claro, porque con la protagonista lo que tengo es que lanzar una bola de fuego. Aquí, pues, no tenemos esto. ¿Qué es esto? Aparta, plebeya. Es mi turno. No vas a meter la pata, ¿verdad? Silencio. Cometí un error la última vez. Como esta abuela, pues, el veneno no... No pisamos el veneno. ¡Ja! ¿Qué te dije mientras estoy volando el veneno y eso? Cosa no me afecta en lo mínimo. Perfecto. ¿Qué es esto? Es una máquina expendedora. ¿En serio? ¿Qué tan patética puede ser? Sé bien lo que es, pero ¿qué hace aquí? El creador seguro fue demasiado flojo como para crear un NPC comercial. ¿Y eso qué demonios significa? ¿Tiene de este dinero? Ni un centavo. Aún así, parece que alguien más ya compró todos los objetos útiles. ¡Oh, qué bueno! ¿Podemos gastar este dinero? Gracias. Perfecto. Cuando se refiere que alguien compró todos los objetos útiles... Ya veréis a quién se refiere. ¿Qué es esto? ¡Ja! En verdad no sabes nada, ¿eh? Esto es una computadora. ¿Una computadora? Sé lo que es una computadora, pero esto no se parece a ninguna que haya visto. Es porque es una computadora vieja. Qué raro. Esto no es una computadora común y corriente. ¿Qué quieres decir? Al parecer, esta máquina puede guardar nuestra exposición en el tiempo y espacio. Vamos a intentarlo, ¿no? O sea, vamos. Que podemos grabar la partida. Perfecto. Pues, ¿ahora qué? Vamos a mi laboratorio. Debe de haber una forma para analizar lo que sucedió. ¿Qué camino tomaremos? El camino adelante está bloqueado, así que tenemos que ir hacia abajo. Si eso dices, comencemos. Bueno, pues ya sabemos que por aquí vinimos con la protagonista, ¿no? Que vinimos por aquí abajo. No sé con qué magia se romperá esto, pero bueno. Y aquí empezaban los zombies, si mal no recuerdo. Aquí eran los zombies, ¿no? En esta, sí. Perfecto. Bueno, me dan dinero, que es mejor que nada. Hija de puta. Es que me lo vi venir, ¿eh? Esta es potente, ¿eh? La arquera es potente, macho. Vale, con esto podemos bloquear, creo. ¡Uh! ¡Perfecto! Bueno, ya estoy pidiendo el truco. Vamos a ver qué. Mírala. ¿Qué? Por aquí. Creo que por aquí no se podía ir, ¿no? No se podía ir por ahí. Por aquí arriba, que había. Aquí creo que había objetos, sí. Tirachinas. Creo que esto, esto, si mal no recuerdo cuando jugué, va a hacer que la arquera ponga sangrado a los ataques a distancia, que está bastante bien. Vamos a probarlo, porque creo que era eso. Puedo saltar. Oye, ¿qué pasa? Está cerrada. ¿Os acordáis que aquí había una fantasma que me pedía una llave? ¿Cómo puedo ayudar? No tienes ningún hechizo que pueda abrir puertas, ¿verdad? ¿Hechizos para abrir puertas? Pues sí. Pues sí, me imagino que son comunes los RPGs de lápiz y papel, pero resulta que no tengo ninguno en este momento. ¿RPG de lápiz y papel? ¿Qué son eso? ¿Para qué me molesto? En fin, puede que no tenga ningún hechizo para abrir puertas, pero podemos usar uno para teletransportarnos al otro lado. ¿Te refieres al que utilizaste hace rato y no funcionó? Eso fue debido a un pequeño error. Solo cállete y mira. Bienvenido, el gato verso. ¡Ja! ¿Qué te dije? Traje de baño. ¡Coño! ¡Hija! ¡Coge el pan! ¿No te gusta el pan o qué? No, yo no como mucho pan, pero... Vamos a ver si esto pone el sangrado, porque creo que aquí había slimes. Sí, ¿veis? A ver, pone inmune. Pone inmune, porque ahora suelto hemorragias con cada flecha que lanzo. Perfecto. Joder. Como suena aquí, ¿no? Vale. Creo que es por arriba. Creo que vamos a ir por arriba, porque creo que es por arriba. Uf, casi. ¡No, no, no! ¡Que me ha golpeado! ¡No! ¡Salta! ¡Joy! ¡Oh, mira qué bueno! ¡Qué bueno! Y yo digo, no llega. Vale. A ver, con esto... Vamos a ver. ¡Oh, cómo me voy acordando! ¡Qué fácil! Creo que si pulsaba ya eso, valía ya. ¿Aquí había algo? Bueno, sí, mira. Hay algo. Lo que pasa es que ahora no me da vida. El problema es que ahora no me da vida cuando me protejo. O sea, no es como el escudo de la vida. Ahora yo no tengo vida. Es la putada. No. Me voy. Creo que es por arriba, además. Creo que es por ahí arriba. No estoy muy seguro, pero vamos a ir por ahí arriba. Antes de ir por ahí y cagarla, vamos a ir por aquí. Primero por aquí. Aquí se puede hacer una cosa. ¿Qué no ves ahora? Ah, he congelado. He congelado el agua. ¿Habéis visto, no? He congelado el agua. El problema es que si ahora yo me tiro al agua, la jodo. Porque tengo cuatro de vida, más que otra cosa. Pero la jodo. Venga, vida. Claro, es que ahora yo no voy a recuperar vida tan fácil como antes. Es la putada. Aquí no puedo entrar. Bueno, espera. Puedo entrar, ¿no? Mira, no se puede. Hay cosas en las que no voy a poder entrar. Creo que aquí está el jefe. Vamos a ver si podemos darnos alguna vidilla. No, la poción no, porque la poción puede venir bien. La verdad que te quitan mucho más rápido la vida que recuperarla, macho. Creo que el jefe estaba aquí. Vale, yo para el jefe no es difícil si usas a esta. Así que vamos a usar a esta. ¡Hola! Así que no éramos las únicas tres, ¿eh? Vinieron aquí para golpear a mis amigas. ¿Cómo lo hizo esa otra niña? ¿Os acordáis de la heroína que pasó por aquí? Pues parece ser que ya pasamos por aquí con la heroína. Al parecer, por lo que parece que el juego da a entender, te pasas el juego directamente, la chica se va con el goblin y aparecen estas tres. Amiga, tú eres la única aquí. Esas slimes eran mis amigas, pero ella las mató. ¿Las slimes eran tus amigas? Jamás había escuchado nada tan idiota como en mi vida. Sí, las slimes ni siquiera valen usar un pedazo... No, un espadazo, perdón. Entonces si vinieron a molestar a mis amigas, después de todo lo sabía. ¡Mueran, mueran, mueran! A ver, en el vídeo pasado tuve que hacer esto a la primera. Bueno, a la primera no, pero bueno. ¡Vale! ¡Me ha golpeado! Me iba a golpear y me iba a matar, ¿eh? No me han matado, pues no soy de mi lado. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Voy a ponerme otro objeto. Estaría guay que pudieras manejar a las que faltan, ¿no? Pero va a ser que yo creo que el juego no va a matar. Y bueno, a ver, yo lo voy a dejar aquí porque mi intención en el vídeo pasado fue llegar aquí. Morí más veces, tuve que editar más, pero mi intención fue llegar aquí, que veáis más o menos que estos personajes tienen historia, ¿vale? Tienen su chascarrillo, tienen la cosa graciosa. Y la idea que tenía era que simplemente hacía primero este vídeo y que luego, si me apetecía, podíamos terminarlo en directo. Pero bueno, en un principio mi idea era terminar esto en un vídeo tranquilo, que se viera qué es lo que no enseñé la otra vez. Y es esto. Tres villanas que tienen su momento gracioso y que parece ser que vamos a pasar por los mismos enemigos. Lo que no sé es qué pasará cuando lleguemos a los jefes de estas. O sea, ¿estas qué serán? ¿Sus propios jefes? Veremos un clon de ellas, que sería lo más interesante. Pero bueno, quitando la slime, la chica tragona, que es un orco, la mujer de nieve y ya está. Son esos tres los únicos jefes que no parece que vayan a tener su historia. Ojo, igual luego te pasas con esto en la historia y tienes a esas tres también, que estaría gracioso. Pero bueno, se repite la misma historia simplemente con skins y habilidades distintas. Pero aún así, se agradecería que estuviera. Pero bueno, sin más. Me despido y hasta la próxima y espero que esta vez se suba bien. Hasta la próxima. ¡Gracias!